Va a ser Paola Longoria en donde en Todo Puede Pasar nos va a dar su opinión sobre el deporte mexicano y las condiciones en nivel del atleta mexicano. Vamos a escuchar a Paola Longoria aquí en Todo Puede Pasar. Es la número uno, hay más presión, es decir, hay que mantenerse que en llegar. Yo creo que fue difícil llegar, pero ha sido más difícil mantenerse. Yo creo que el nivel cada vez aumenta, no puedo bajar la guardia.